¡Bienvenidos a esta nueva y recargada guerra de palabras, muchachos! Les tengo noticias. Hay nueva regla, cerebro. ¿Cómo está la jugada? Tenemos una nueva modalidad. Atención, los equipos se conservan. En esta ocasión tenemos el equipo de Ricardo Cazares de este lado y por el otro el equipo de Anet Kuburu. Cada integrante, escúchenlo bien. Cada integrante va a elegir a su oponente. Esto es cara a cara. Quien gane dos de tres duelos obtiene el punto para su equipo. El equipo que obtenga menos puntos recibirá una descarga completa al final. No se puede repetir. No se puede repetir oponente en la primera ronda para que no agarren a su puerquito. Vamos a iniciar con Anet Kuburu. ¿A qué miembro del equipo de Ricardo Cazares quieres enfrentarte? ¿A qué puerquito? Reto al miembro de William. Ahí está directo. Ahí hay una tensión completa. ¿Quién gane dos de tres duelos obtiene el punto? Atención, duelo de güeros. La letra es la O. La O. Anet. Osto. Orlando. Octubre. ¡Toques! Ahí está. Vamos, Willy. Atención, agárrense de los tubos y véanse a los ojos. Agárrense de los tubos. La letra es la T. La T. William. Teta. Tamaulipas. Tesoro. Tamara. Tambor. Taco. Tuerto. Tuenta. Terta. ¡No! Atención. ¿Qué pasó ahí? Está empatado, está empatado, está empatado esto. Está empatado. Atención, siguiente letra es la S. La S. Anet. Sácame. Susana. Sol. Suéltame. Santo. ¡Ey! ¡Toques para Anet Kuburu! Vamos. ¡Toques para Anet y vas a cantar algo, Anet. Venga. ¡Ven, ven, ven! ¡Luego en ti y en este amor! ¡Toques, verdugo, toques! ¡Que me vuelto indestructible! ¡Ah, qué guapo! ¡Ay, mira más, qué ganadita! ¡Ahí está! Toma haciendo Anet Kuburu primer punto para el equipo de Ricardo. Ahora, Ricardo, te pregunto, ¿contra quién vas? ¿A quién le declaran la guerra? ¡Juan Patricio Borguín! ¡Ahí está! ¡Paco! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Atención! ¡Corre! La letra es la F. La F, Ricardo. Federico. Foco. Frambuesa. Foca. Filibustero. Florencia. Felipe. Fractal. Frida. Fenza. ¿Qué? ¡Ah, ya! ¿Qué? ¿Fractal? ¿Qué es fractal? No, 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 no. ¿Qué es Frenfra? Fenza. No, 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 no. Y Fenza es marca. ¡Toques para Pato! ¡Toques para Pato, Borgetti! Ahí está. ¡Atención! Siguiente letra. Presten atención. Es la U. La U. ¡Pato! Ulises. Ubre. ¡Uva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está toque! ¡Verdad, Ricardo! ¡Está empatado esto! ¡Atención! ¡Verdad! Quien gana el siguiente alivano obtiene el punto. La letra es la X. La X, Ricardo. Xochimilco. Xilofón. Solo escuincle. Xochitl. Xicatencatl. Xola. ¡Ay! ¡Ah! ¡Tanque no hay rincón! ¡Bien! ¡Tu canción, Ricardo! Ricardo, tu canción, verla. Tu canción. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Esto está empatado! ¡Vamos contigo, Maki! ¡Maki! ¿Contra quién vas del otro equipo? ¡Mariano! ¡Contra Mariano! ¡Santar el tiro directo! ¡Vamos, Maki! Siento que me desea muchísimo. ¡Atención! ¡Veanse a los ojos! ¡Veanse a los ojos! La letra es la P. ¡La P, Maki! Pelele. Plutarco. Prostituto. Pele. Práctico. Praxis. Prisma. Pelélope. Pito. Putuca. ¡No! ¡Tocke sobre Mariano! ¡Tocke sobre Mariano! ¡Tocke sobre Mariano! Dijo Pito, dijo Pito. Atención. Pito de Siluato. Siguiente letra es la M. La M, Mariano. Marciano. Menstruación. Melancólico. ¡Mama! Menstruativo. ¡Tocke! ¡Tocke para Mariano! ¡Tocke para Mariano y canta! ¡Canta Mariano! Voy a cantar. Voy a cantar mejor que Ricky. A ver si es cierto. ¡Hasta que me olvidas! ¡Ándale! Pero no hace sentimiento. Voy a darte tanto, tanto. Voy a darte tanto, tanto. ¡Como juego! ¡Toma 100, Mariano Sandoval! Hasta el momento, 2 a 1, ganando el equipo de Anet Kumuru. Voy contigo, Cintia Ríguez. ¿Contra quién vas? ¡Ah! ¡Pica, pica, pica, pica! ¿Contra quién, Cintia? No, ¿verdad, Roger? ¡Ahí está! ¡Roger versus Cintia! ¡Cintia versus Roger! ¡Atención! ¡Véanse los ojos! Roger, toma, toma, por favor, ahí la máquina de toques. La letra es la L. La L. Cintia. Los. Limón. Leticia. Lituania. Luis. López. Lástima. Laca. Lamer. Lisuposucción. ¡Ahí está! ¿Toques para Roger González? Lisuposucción. No, 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 hay como que le trabas un poco. Atención, la siguiente letra es la A. La A. Cintia. Antes. Alejandro. Andrés. Árbol. Amigos. Antena. Amistad. Ano. Andar. ¡Yeah! Está empatado. Está empatado. Está empatado uno a uno. Bien, Roger. Siguiente letra. Atención. La siguiente letra es la U. V. Suerte, suerte, suerte. La U. V. Roger. Victoria. Vi. Vaso. Viste. Bisexula. ¡Gracias! ¡Gracias con Roger! Toques para Roger González. Canta Roger, ándale. Ahí en la puente. Ahí un chorrito ese grandote, ese chiquito. Está. ¡Ah! Un mal humor. ¡Ay! Ahí está. Toma asiento. Roger, tú retas a alguien. Roger. ¿Contra quién vas? ¿Otra vez? A ver. Ya, ya, ya. ¿Qué fue? A ver. Otros dos. Cris. Otros dos. Voy contigo, Cristal. Sergio Sepúlveda. ¡Ahí está! Sin miedo a nada. Esto es valor. No veo. ¡Ah! Atención, tómense de la máquina de toques. Veanse a los ojos. La letra es la R. La E-R. Sergio. Ricardo. Rusa. Romualdo. Rentabilidad. Renta. Raqueta. Raúl. Resistencia. Radio. Ruinas. Riz. Raquel. Rico. Ricardo. Riz. ¡Repetido! ¡Repetido! ¡Es para el cristal! ¡Ya! Tómense nuevamente ahí los tubos. ¡Está saliendo el corazón! Siguiente letra. La siguiente letra es la K. La K. Cristal. Kilo. Katmandú. Karen. Kilowatt. Kilogramos. K. Kiosco. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ah! Yo quiero la cristal, Silvia. Tu canción, cristal. ¿Qué tal? No, iba a decir. Este. Eh. Que te ruegue quien te quiera. Que yo no lo voy a... ¡Ay, está muy bien! ¡Está bien fuerte! Rápidamente, de este lado voy contigo, William Valdés. Sergio Sepúlveda. Va Laura. Va Laura. Va Laura. Va Laura. ¿Quién es quien ha más al final? Capi. Venga, Laura. ¿Laura contra quién? Capi. Contra Capi. Laura contra Capi. Atención. ¡Vamos! Recuerden mi marcadora en cabina. Atención. Un placer, Laura. La letra es la H. La H, Capi. Hogar. Holanda. Hijo. Hugo. Hola. ¿Qué dijo? Hugo. 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 Ya dije Hugo. ¿Dijiste Hugo? No, no, no. No, no. No, no. Toques a la Laura. Toques a la Laura porque Saugón no la dijo bien. No la dijo bien. Toques a la Laura. Uno a cero. Siguiente letra. Siguiente letra es la C. La C. Laura. Casa. Caca. Cacar. Culpa. Caraca. No sé qué dijo. Julio. Sistitis. Sistitis. Toques a la Capi. Está empatado esto. Está empatado esto. Atención. Siguiente letra. Guarda el silencio que no se escucha nada. Siguiente letra es la E. La E, Capi. Esto. Ernesto. Elote. Ernestina. Eso. Es. Esta. Elemento. Elemental. Estúpido. ¡Tocis a la Capi Pérez! ¡Tocis a la Capi Pérez! Es que siento que me lo está diciendo mismo. Es muy directa. Canción Capi Pérez. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Ya, ya, ya. El equipo ganador es el equipo de Ricardo Cazares. Recibe toques rápidamente. Ustedes no se despeguen.